Club de Esquina, ¿cómo estás Hugo? Bienvenido, buenas tardes. Buenas noches a todos, gracias por invitarme. Bueno, contanos un poquito cómo está la actividad de Rotary, viste que por ahí son instituciones que como que no están siempre, pero a la vista, pero siempre están, digamos. Y bueno... No sé si me percebieron. Sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, lo clásico y que todo el mundo siempre necesita el banco de elementos ortopédicos, y con eso estamos trabajando siempre. O sea, son sillas, ruedas, camas, muletas, bastones, andadores, que hoy está todo en la calle. Entonces siempre estamos trabajando en eso. ¿Cómo se nutre ese banco ortopédico? Cobramos un mínimo mínimo como para después poder reparar la silla. Pero no, pero ¿cómo se repara? Ah, ¿cómo se repone sería? Claro, o sea, por ejemplo, una cama a 500 pesos, una muleta, una silla de ruedas, 300 pesos, y depende la persona también, si puede colaborar, colabora, y se le da un tiquecito como socio del club. ¿Y para reponer eso o para agregar nuevas...? Vamos juntando de todas esas colaboraciones, y después se compran sillas nuevas, camas nuevas, y la reparación, que es lo más importante. ¿De Rotary Central no les mandan, digamos? No, nosotros lo que podemos y hemos pedido en algunos momentos fue subvenciones, que es que está la fundación de Rotary Internacional y se le pide una colaboración, digamos, o un préstamo como para poder comprar. Claro, eso hace mucho que no se hace, pero bueno, se mantiene la necesidad de la población, está más o menos, la vamos cubriendo como podemos, pero se puede. Lo que sí, aprovechando, le digo a la gente, que el que sabe o que tiene una silla, una cama, que nos avise, que la devuelva o que nos avise, porque ha sucedido que encontramos sillas de ruedas dentro de los gallineros, o camas ortopédicas que la usaban para hacer asado. Entonces, bueno, esas cosas se recuperan, pero nos sirven más después. Claro, porque eso se hace un comodato, no es que te regalas. Claro, claro, es un comodato. Es un préstamo, un préstamo para la comunidad. O sea, la idea de Rotary es un grupo de amigos que ayuda a la sociedad. Esa es la función principal. Y bueno... Te corté el lujo, estaba por decir algo. No, 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 eso que decía él, que te hacen un comodato, que te lo entregan y vos después vas pagando, no sé si es cada tres meses o cada trimestre. Eso lo manejamos. A mí me pasó de, en muchas oportunidades, sobre todo cuando yo vivía en Huayquiraró, de venir a alquilar, alquilar entre comillas, lo que eran muletas, sillas de rueda y demás, y recuerdo que el sistema es ese. Exacto. Hacés un con tu nombre, apellido, quedan todos tus datos y a partir de ahí una cuota. Para justamente ellos te explican. Es mínima. Porque yo creo que pagaba 10 pesos. Las reuniones se hacen habitualmente. Viste que por ahí no hay tanta presencia mediática, pero siempre están, digamos. Exacto. Y estamos siempre... Lo que pasa es que todo esto del COVID vino a modificar, entonces estamos con reuniones híbridas. Una hacemos presencial, capaz que hacemos dos o tres virtuales. Y bueno, lo que surgió de repente con una necesidad de... Por ejemplo, Ana viene un día de la escuela y me dice, no sé qué hacer con los chicos porque están deprimidos, se sienten mal. Justo había sucedido que había una persona, un chico que se había suicidado y estaban todos muy, muy bajón. Producto de la pandemia más... Exacto. Post-pandemia, digamos, ahí saliendo, digamos. ¿Qué podemos hacer desde Rotary para la sociedad? Otra profesora nos cuenta lo mismo. Los alumnos que se saltaban de banco en banco estaban todos tirados y ni con el celular en la mano siquiera. No había motivación. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, llamamos a la Secretaría del Distrito, el Distrito de Rotary es todo Paraguay, Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes. Y una de las chicas que está allá me dice, yo ya tengo la solución. Pero déjame que hable. Habló con la Fundación Livela, que es de salud mental. Y tiene cinco o seis programas distintos de trabajo, de asistencia, de todo. O sea, vos tenés un problemita psicológico, ya más ahí, y ellos ya te derivan enseguida para dónde tenés que ir y con quién hablar. Y también cobran muy poquito. Y bueno, surgió un ciclo de tres charlas sobre salud mental. Ya se hizo el primero, el segundo se hace mañana, a las ocho de la noche. Y después tenemos otro más. Podemos poner pantalla completa, Darío. Y si tenemos la plataforma del Zoom al que le interese, la pasamos por privado. Es muy difícil por ahí ponerla en pantalla, creo. No sé si se puede o no. Pero bueno, acá hay una pregunta, Hugo, de paso antes de hablar de esto. ¿Quién da la charla esta? Está determinada. Es la gente de la Fundación. La Fundación. Ellos tienen sus profesionales. Bueno, la charla va a ser Derribando mitos sobre el suicidio. Viernes 12 de noviembre, 20 horas, en Plataforma Zoom. Bien, mañana lo vamos a estar recordando y después seguimos hablando de Hugo Tengo. Buenas noches. Se sabía que en los salones del ex-club social se guardaban elementos del Rotary. Sé por qué dábamos catequesis, dice una señora. Cuando los salones se los dio a la parroquia, ¿esos elementos se devolvieron o se quedaron en el municipio de Rotary? Se devolvieron. Ah, bien. No pudimos acceder a lo que quedaba ahí adentro por dos años, porque estaba en riesgo de derrumbes, las paredes, el techo. Cuando empezaron a refaccionar y sacaron los techos, me llamaron hace poquito, hace un par de meses. Sí, antes de inaugurar, seguramente. Ah, cuando estaban haciendo los techos, sí. Antes, antes, claro. Fuimos con don José Tomás Lencina y bueno, estaban todas las cosas ahí, por supuesto. Del mal estado. Del mal estado por la lluvia, todo. Porque ya no había techo ni nada. Y bueno, sacamos todo en una camionetita y bueno. ¿Se puede restaurar eso o no sirve más, digamos? Hay cosas que sí. De ahí yo pude rescatar dos camas. Dos camas ortopédicas. Bien. Que una fue para Huayquiraró también, otra para Arroyo Vega. Así que, pero bien, bien. Las visitas que habitualmente hace el gobernador, la gente de Rotary, desde pandemia no se pudieron hacer más. No, no, no. Menos que si es de Paraguay y tiene que venir para el país. El presidente actual es de Formosa. Ah. El gobernador actual. Pero está saliendo, pero por donde puede, digamos. Y bueno, no hay ni un problema porque la digitalización que se hizo de todos los cursos, asambleas, congresos, todas las charlas que había antes, que para nosotros era carísimo porque teníamos que viajar o a Paraguay o al Chaco o a Corrientes. Hoy es todo digital, así que es una hermosura porque pueden hacer charlas de lo que quieran. ¿Hubo la comisión se renueva cada tanto? ¿Cada cuánto? Cada año. Cada año. Cada año. ¿Y la última vez fue? ¿Vos estás a cargo? Desde julio a julio. Ah, vos estás desde julio. Claro. ¿Y recordás alguno de los nombres de la gente que te acompaña o no? Sí. No sé si acordás. Toda completa la comisión. Sí, porque somos poquitos. Don Tomás Lencina, Miguel Ugarte Mendía, está Ana Cañete, la doctora Gatita Barrios, toda gente nueva también. ¿Quién se me está borrando? Roberto Esquenón. Ah, siempre está. Hay gente que es histórica prácticamente. Osvaldo Acuña. O sea, estamos poquitos siempre. Siempre estamos ahí entre 6 y 10 ahí, pero trabajando. ¿Y difícil sumarse y agregarse al... Sí, para ser miembro. No. ¿Cómo se puede hacer? O sea, me avisás y listo. Te avisamos las días de reuniones, te agregamos un grupo de WhatsApp que tenemos. Hoy hay muchos colaboradores que tenemos. Un montón de gente que está participando de las reuniones, de las charlas, colaborando con el club sin ser socio. Ah, bien. Bien. O sea, la cuota societaria que se paga es para cubrir la revista Rotaria, la Gobernación y Rotaria Internacional. Que te cobra como para que vos puedas permanecer. Sí, para estar ahí, segurar y permanecer. Exacto, existir y permanecer. El año que viene nosotros, Rotar y Esquina, cumple 80 años. Año 42 se arrancó. O sea que la primera reunión en el año 41. ¿Hay algo previsto para el festejo? Todavía no, pero ya estamos armando algo. O sea, una lluvia de ideas como para ver. ¿Y la fecha? ¿Cuál fecha sería? Y julio. Primero de julio. Exacto. Pero ¿seguiría o se cambia de nuevo la comisión? No, eso es todo conversable. Nosotros tenemos libertad, por ejemplo, cuando empieza Rotary, era década del 30, con toda la crisis, la depresión económica mundial. Se juntan 4 o 5 amigos, comerciantes todos, y empiezan a, buscaban la confiabilidad de poder comercializar con otra persona y que te pague o que te entreguen la mercadería, que era lo común que no se hacía. Eso, así surge Rotary. Y después, bueno, fue creciendo en distintas actividades. Por eso, hoy vos podés decir, bueno, yo estoy en Rotary y quiero irme de intercambio a Italia. Sí, sí, como se hizo, eso se mantiene siempre. Pero antes, antes era nada más que para los chicos. Ahora también para los grandes. Ah, mirá vos. O sea, matrimonio, puede decir, yo soy socio de Rotary y me quiero ir a Italia. Por decir, lugar, la única condición es que vos después recibas a esa gente en tu casa. Yo me quiero ir a España. Muy rotarizante, y después traer a alguien más. Sí, muy rotarizante. Hugo, después seguramente que te vamos a invitar de nuevo para hablar un poquito de la historia, de algunos nombres de los primeros rotarios. Bueno, de las cosas que pude sacar, que sacamos más desde el Exclusocial, es un archivo que tenía Don Fogerman con todas las actas del año 41 hasta el 86, 88. No está deteriorado, ni nada. Está hecho bolsa, pero... Pero está, pero está. Con cuidado, con cuidado, se puede sacar a todos los presidentes. Ah, mirá qué bien. Sí, sí, sí. ¿Dali, estamos con el otro? Hugo, cuando... Bueno, te agradecemos, y cuando empezamos a hablar por teléfono un poquito de Vázquez, no hay problema, estamos en vivo, te sacás el auricular, salí el pasito, no creo que haya problema, así que gracias por la visita y reiteramos la charla. Y reiteramos la charla de mañana.